Aquí estoy amor, mirando mi vida Aquí es el dolor, que me dejaste tú Por eso yo digo, que en este momento Yo no creo más, en el amor Me dejaste solo, sin tus besos Solo sin tu amor, sufriendo Ni una caricia, ni ternura Ni una palabra, di adiós ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Voy a quemar tus fotos, y tus cartas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ni una sonrisa, ni una palabra No creo más en el amor ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Aquí estoy amor, mirando tus fotos Y de vez en cuando, aparece una lágrima Por eso yo digo, que en este momento Yo no creo más, en el amor Me dejaste solo, sin tus besos Solo sin tu amor Sufriendo Ni una caricia, ni ternura Ni una palabra, ni adiós ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Voy a quemar tus fotos Y tus cartas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ni una sonrisa Ni una palabra Ay, 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 voy a quemar tus fotos y tus cartas Ay, 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 ay Ni una sonrisa, ni una parada